Leo, estaba diciéndoles que vamos a ver en las predicciones algo muy bueno al final del programa de Angelo Roncalli, las profecías de Juan XXIII, el nacimiento del anticristo, que parece que fue ayer y tendría 13 años. Esas son cosas nuevas que les voy a decir. Y tú, tu predicción, que el sol, ahora sí, la casa 12, ten cuidado de enemigos ocultos, de personas que están en el planeta anterior, Géminis y Virgo, porque ese está en la casa 11. Y hablando de eso, acuérdense, están las 12 casas, lunes, viernes y viernes, hoy de 7.30 a 18, y lo mejor, el domingo a las 9 horas. Además de que lo importante es que el sol, al estar exactamente en Leo, la posición que tienen con Urano, y ahí está también Pisces, bueno, fíjense bien, acuarios, Pisces, insurrecciones, alza aquí el compañero, y problemas emocionales que nunca se ha visto que un Leo se lleve bien con este signo. Entonces, nada más tener cuidado, porque van a estar sus, digamos, ánimos exacerbados. Y acá rápidamente.